Odontólogos y odontólogas, tenemos uno por cada 10 mil habitantes, lo cual habla de una importantísima insuficiencia y reto para atender los padecimientos bucales, que son además no sólo importantes por sí mismo, sino que se relacionan con complicaciones de otras enfermedades, entre otras la diabetes y riesgo de neumonías y muchas otras. Tiene además muchas implicaciones las enfermedades bucales en las oportunidades sociales, la inserción al trabajo, la calidad de vida, el desarrollo de los niños en edad escolar.